Yo, paradójicamente, estoy más emocionada que usted con lo de las águilas, ¿eh? No, no, no. Entonces, no, esto no es posible. Vámonos con las águilas, vámonos con las águilas. Ahora sí volaron alto. Las águilas volando alto, ahí está, las águilas ibaeñas. Y como lo dije, ahí está mi amigo Félix Fermín, el manager que regresó a las águilas y la llevó nuevamente a este gran triunfo, que en medio de esta crisis, un campeonato... ...irregular, con un desenvolvimiento y un programa diferente. Las águilas vinieron desde abajo. Yo lo lamento por el doctor Julián Cerulle, de los gigantes de allá de San Francisco. Lo siento también por mi amigo, el alcalde de San Francisco de Macorí, Siquio NG de la Rosa, fundador y de los primeros accionistas de los gigantes del Cibao. Así que ahí están, felicitaciones a los aguiluchos. La gente no se contuvo, salió a la calle a celebrar. Yo no entiendo, yo no entiendo, no entiendo esto. ¿Qué no entiendes? Bueno, porque si las águilas ganaron, la gente con emoción salió a la calle y la policía agarró a los presos. Pero ese día debió haber una indulgencia, una indulgencia, por eso se sabía. Y si hubiera sido el ISEI, hubiera producido lo mismo. Los chismes. Y si ganaban los gigantes, ahí era que los macorizanos iban para la calle. Entonces debió haber cierta indulgencia en ese momento. Pero como aquí hay un policía represivo. Pero no creo que sea tanto por lo represivo, fuera de esa indulgencia. Aquí se ha demostrado de que no hay disciplina, de que no se acata. Fíjese que en este feriado o este día de Azueto, con motivo del Día de la Virgen de la Alta Gracia, la gente se fue para Boca Chica como que no había virus. Entonces hay de todo un poco. No creo que si nos hubiésemos comportado, y me incluyo como sociedad, en algún momento con disciplina, se les deja, se les da su celebradita. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a seguir precisamente con el tema de águilas ibaeñas. Y este no necesariamente por alegría o celebración, porque... Se fue dentro de la euforia de las águilas, ahí está. Bien, yo quiero decir lo siguiente. La mayoría de nuestros televidentes saben de la diferencia que teníamos el señor Juanchi Sánchez y un servidor. Es sabido que tuvimos enfrentamientos y que nuestras relaciones no eran buenas. Y que había, después de años de una cercanía, producto de que él fue mi inquilino por muchos años, hubo un distanciamiento entre Juanchi y yo. Pero eso no quita el que nosotros reconozcamos que falleció primero un ser humano, y segundo, que falleció una persona que en un momento determinado fue un puntal para el resurgimiento de las águilas ibaeñas, el fortalecimiento de este equipo. Y que no hay duda de que se trató de un ciudadano que hizo aporte al béisbol de la República Dominicana, de una familia tradicional, ligada no solamente a las águilas ibaeñas, sino ligada al deporte nacional. Y entonces, dentro de ese contexto, nosotros no queremos pasar por alto el fallecimiento de don Juanchi Sánchez, y queremos enviar nuestra condolencia a sus familiares, a sus cercanos y a sus amigos, dentro de lo que obviamente no estábamos nosotros. Pero no por eso debemos dejar de reconocer que se le fue a las águilas ibaeñas una figura prominente, y un hombre que hizo con sus situaciones, su controversia, sus discusiones, su diferencia, porque las águilas es una empresa y ahí hay interés. Pero no hay duda de que en un momento dado fue el soporte, hizo resurgir a las águilas. Yo creo que Juanchi en un momento dado hizo productiva a las águilas ibaeñas. ¿Qué se benefició? Bueno, eso era un negocio y él era un empresario del deporte y del béisbol. Así que a sus familiares, a sus amigos y relacionados, nuestra solidaridad por la pérdida de un ciudadano, de un ser humano, que lo fue don Juanchi Sánchez, sobre todo a su hermano, el maestro. Así que a Jochi, su hermano del alma, nuestra solidaridad. Hay que decir que en el caso del deceso, ¿verdad?, del señor Juanchi Sánchez, que pasa su alma, murió, ¿verdad?, de las terribles consecuencias, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de toda esa secuela que da el COVID-19. Entonces, a propósito de que mezclamos un poco entre el boletín y águilas ibaeñas, entonces esto puede llamar la atención de las personas. Hoy ahí leímos un titular de que gran parte de los fallecidos son personas impertencias y con diabetes. Sí, pero en el caso de don Juanchi, hay que señalar que si bien él murió del COVID, hay que recordar que él tuvo un accidente en una lancha en Montecristi, un accidente donde él quedó con lesiones muy fuertes y en medio de esa situación le llegó el COVID con otras complicaciones que tenía en su récord médico. O sea que su cuerpo, su naturaleza no estaba del todo preparada para los embates del COVID. Estaba un poco menguado y eso contribuyó finalmente a su muerte. Pero bueno. Que sirva de ejemplo, que cuidémonos, porque parece ser que el señor COVID no tiene distinción de color, de raza, de apellido, de posición económica. Esto no se trata de que si me dio, como yo tengo acceso a la medicina, a un buen hospital, a buenos médicos, me puedo saber más fácil que que no accesa. No, 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 no es así, esa no es la realidad. Aparte de tener acceso a la medicina, al internamiento, a los buenos galenos, hay que tener condiciones físicas y un historial clínico muy óptimo para usted tener posibilidades de que usted se le salve al COVID. Lo mejor es que nos cuidemos y es uno que tiene que cuidarse, porque uno se cuida y los otros no se cuidan y ahí viene el problema. Todos nos tenemos que cuidar. Como dice un amigo, la solución al COVID es trancarse, tener lo menos contacto posible con los demás. Una de las medidas que es más difícil de cumplir. Bueno, vamos a continuar, Lernita. Nosotros vamos a continuar y lamentándolo mucho en ese mismo, en la misma atmósfera de tristeza, porque indiscutiblemente cuando uno tiene que hablar del deceso de alguien, el fallecimiento, pues no es con alegría. Y señores, se ha ido otro galeno en Santiago. Este no fue de COVID. No, no. Este no fue de COVID, fue un cáncer de prótota, pero se trata de un distinguido galeno, el pediatra José de Cans, reconocido médico, accionista y del consejo directivo de la clínica Corominas y con un expediente de ejercicio profesional extraordinario. Así que ahí está otro galeno que se fue, otro médico importante de nuestra ciudad que se fue. Y decimos se fue otro porque la semana pasada se fue el doctor Fernando Hernando, Hernando Muñoz. Como yo no vine al programa la semana pasada, fue Leina, tengo entendido que se dio el pésamo, pero yo estoy en la obligación de reiterar, y en este caso no del programa ni de Leina, porque ella lo hizo el domingo pasado, sino en el caso de mi persona, el doctor Fernando Arturo Hernando Muñoz, mi cuñado y mi compadre, porque ese es el padrino de mi hija mayor, Marixa María Martínez Hernando. Así es que a sus familiares, a sus hermanas, quedan dos, a sus hijos, Fernandito, Mari Carmen y Nirca, nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno. y sobre todo nuestra condolencia y solidaridad y nuestro ánimo a doña Ismenia Muñoz, viuda Hernando, la madre del doctor Fernando Hernando, una señora ya muy avanzada de edad y que ha recibido, ha demostrado tener una posición y un convencimiento y una fe para seguir adelante. Doña Ismenia ha enterrado a sus dos hijos varones, a Guillermo y a Fernando, pero también le ha correspondido enterrar al esposo de una de sus hijas, de Menita, a Mundo Robiú y a la esposa del doctor Fernando Hernando también. O sea que no ha sido fácil en el entorno familiar a doña Ismenia enterrar a dos de sus cuatro hijos y a un yerno y a una yerna. Así que nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro cariño y protección para doña Ismenia.